No sé si te tocó escuchar la noticia de que en el Conalep van a impartir, o van a meter la carrera, o no la carrera, la especialidad de cine. Sí, como el técnico en cine. Sí, me pareció muy interesante porque al principio yo criticaba mucho este sistema educativo de que ya pasen a todos, no pasa nada, ¿sabes? No acuerdo cómo se llama el nombre, que nomás tenías que juntar seis en todos los semestres o todos los trimestres como se maneje y ya pasabas. Ok, no sabía. Este, a mí me parecía raro porque podía sacar de que dos, dos y ya diez, diez al final y todo bien. Ah, ok, no sabía eso. Sí, pues en la nueva senda se aplica eso. Ah, ¿como de qué es? ¿como de porcentajes? Como que la mínima calificación que te pueden poner es cinco a pesar de que tú saques menos. Ah, ok. Entonces, sí, sacas de que tres y a cinco y al final lo acompletas. Ok. Yo criticaba mucho esto porque decía, pues, ¿qué sentido tiene que no estén aprendiendo? Pues, pero luego me di cuenta que en realidad, bueno, no sé si en realidad sea, pero me abrió un poquito el panorama el hecho de que ya con la experiencia ves que tú no, tú encuentras tu camino experimentando cosas más que con calificaciones o con cosas de la escuela. Sí, total. A ver, las calificaciones tienen un propósito también, que es un poco medir cómo vas y todo, pero sí creo que de repente no son la mejor forma de medir el conocimiento, la inteligencia de alguien. Y sí, en algún momento yo creo que el sistema te aplaude y te sube o te humilla. O te tumba, o sea, ya sí. A lo mejor es alguien que tiene mucho potencial pero no le va bien la escuela y lo termina tirando, ¿sabes? Y le termina no gustando y lo orilla a que ya eres burro y eres malo. Sí, de hecho, una vez hicimos, no sé, no conozco cómo se llaman los exámenes del, ¿Planea se llaman? No sé, hay exámenes que hacían que cada año y era un enlace. Sí, el enlace, creo que ahí cambió el nombre y ahora es Planea. Ahí me corrigen si no. Ok. Me acuerdo que yo salí muy mal en ese examen una vez y a todos nos acomodaron en el salón conforme a la calificación, entonces el que más sacaba elegía su lugar primero. Ok. Entonces a mí me tocó elegir hasta el final y pues me quedé en un lugar que ni veía el pizarro ni me quedé, o sea, sí, yo soy el que tiene el problema. Exacto. ¿Por qué van y me, saben? O sea, ¿por qué van y me hacen eso? Sí, es como lo haces tu Black Mirror cuando hay un capítulo donde califican a la gente y si tienes muy buena calificación estás hasta arriba, pero... ¿Qué manera de...? O sea, que es que no... Cuando estás abajo te siguen rezagando y es más... Y mientras más abajo estás, más difícil subir, entonces más bajas, entonces más difícil... Y más luchas el subir. Exacto. O sea, más pierdes tu integridad como persona por crear algo que no existe. Sí, de alguna forma, la verdad, sin sonar arrogante, pero yo como que siempre estuve del otro lado donde me iba bien, entonces les caía bien a los maestros, entonces me iba mejor, entonces tenía mejores oportunidades y pues qué afortunado, pero sí pienso... Imagínate la gente que está en el otro lado y es... Justo te van rezagando y rezagando y rezagando y hasta... Lo triste de esto, o lo bueno... Lo bueno en mi caso es que te la terminas creyendo que eres un chingón. La neta. Sí. Y pues qué padre para el que se cree... Hasta cierto punto, ¿no? Para el que se cree chingón. Claro, si tienes un balance y todo, ¿no? Sí, sí. Pero imagínate para el que le dicen eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto, que a lo mejor él de verdad no es un tonto o ella y se lo termina creyendo que es una persona tonta porque se lo estandice y dice... Porque simplemente no encaja en este sistema, pero a lo mejor en este otro sí encajaría y le iría muy bien. Claro. Franco Escamilla, de hecho, era una de esas personas que él era súper bullying en la secundaria y él dice que encontró su manera de sobrevivir con la música. Y él empezó dando clases de guitarra, entonces ese era su momento de estar en el otro lado de las cosas. Exacto. Y pues gracias a eso, pues él sobrevivió y ahora es Franco Escamilla, ¿no? Sí. Yo ahorita estoy, fíjate, entré a estudiar otra vez actuación y en la escuela que estoy no hay calificaciones. O sea, te evalúan, te dicen cómo vas y todo, pero no hay calificaciones y yo caí en cuenta de esto como hasta el tercer mes que estaba ahí. Porque la verdad es que es algo que estoy haciendo por gusto y que estoy aprendiendo, entonces independiente. Cuando estás aprendiendo algo que te gusta, hasta se te olvida si están calificándote o no. O sea, tú dices como, pues si me pones un 10 o me pones un 7, me da igual. O sea, yo ya lo estoy aprendiendo y lo estoy aplicando en mi vida porque además... Sí, es lo importante también, verlo aplicado a lo que haces. Exacto. Entonces yo lo estoy aprendiendo porque necesito aplicarlo. Entonces ya lo estoy aprendiendo y de repente por allá un compañero dijo, oye, pero... Ay, voy a reprobar aquí. Y yo dije, ¿reprobar? Ni por aquí me había pensado que nos están calificando, que me van a poner un 10, un 7 y... Digo, oye, imagínate que fuera así el sistema también, como que te dejaran ser más libre y explorar y descubrir y que te sirva y lo que te sirva y si no, pues tú te lo pierdes. Entonces, como que siento que para mí se me ha hecho raro porque siempre estuve muy acostumbrado al... La estructura, pero al final creo que es como una muy buena forma de ser libre y de explorar lo que de verdad te gusta. Y de sentirte cómodo cuando lo estás haciendo, ¿no? Y parte de esto son las actividades extracurriculares en el crecimiento de una persona que todavía no sabe ni qué pedo con su vida, ¿no? Sí, caray. En la universidad, por ejemplo, era justo... Hubo un punto donde el 70% o más de mi tiempo era dedicado a técnica vocal, actuación, baile, era embajador, entonces como que daba pláticas, estar en el escenario y cosas así. Y el 30% o menos era mi carrera. Y 10% dormir acá. Sí, bueno, no, no, no. Ah, y ahora que lo dices, que yo sacrificaste, creo que lo que sacrifiqué fue un poco a mi familia. O sea, yo me fui a estudiar a Querétaro. Entonces, yo de repente digo, ¿cómo tenía tanto tiempo? O sea, de verdad, ¿cómo tenía tanto tiempo? Pues es que yo vivía solo, entonces no tenía que rendirle cuentas a... Ven a comer con... Yo aquí, por ejemplo, cuando comemos es con mis papás. Y si convivimos y salimos y de repente y así, ¿no? Entonces, pues yo podía hacer lo que quisiera de 7 de la mañana a 12 de la noche. Sí, ese era tu horario normalmente. Sí. De 7 a 12. Sí, sí, porque era levántate. De repente un poco más tarde, dependiendo de las clases. Era como levántate y ve a esta clase, regresa, desayuna, cámbiate, ve a baile, regresa, bañate, ve a otra clase y a un laboratorio. Y después de ahí vas a técnica vocal y regresas, vas al gimnasio en la tarde. Entonces ya tu familia no te detenía nada. Ajá, porque yo tenía todo el tiempo para mí, además vivía en el campus, entonces tampoco me tenía que trasladar a otro lado. Salía de una clase, caminaba y estaba en cuarto. Sí, que es demasiado práctico. Yo creo que en Ciudad de México lo primero que piensas es que te vas a perder demasiado tiempo en las distancias. Mucha gente se pone a escuchar películas o algo así. Sí, es muy cañón. Es muchísimo el tiempo que empleas en distancias. Sí, pues imagínate aquí en Mochis, 15 minutos es el máximo. Allá, una hora y con tráfico bajito. Yo ahorita, es más, experiencia que acaba de suceder hace nada, se me había olvidado mi objeto. Sí. Ya estaba aquí afuera al 10, al 10 para el tiempo que estamos grabando, que no sé cómo manejas tú el tiempo en tu podcast. Se busca la hora que llegué. Ajá. Entonces, llegué al 10 de la hora que habíamos acordado, te iba a escribir y veo, ching, tan presente que tenía traérmelo. Bueno, regresé, llevo en mi casa, dos minutos. Hice dos minutos de aquí a mi casa. Y yo, ¿qué? Regresé y llegué en punto. O sea, sí las distancias aquí son una bendición. Además el... O sea, sí te asombraste que vivías en otro... Tenías otro paradigma pues de las distancias. Yo ya estoy tan acostumbrado a estar allá que cuando miro... Casi siempre una noche... Si sé qué voy a hacer mañana, miro el mapa y digo, ok, para organizar mi tiempo, digo, ok, tengo que ir aquí, tengo que salir tal hora, me tengo que despertar tal hora entonces, ¿no? Entonces, si tengo que llegar a las 10 a un lugar, digo, ok, 10. Ay, está cerca, media hora. Media hora es cerca. Sí. O sea, generalmente digo, ay, media hora está cerca. Entonces, me levanto... Wow. Si tengo que ir a las 10, si tengo que salir 9 y media, 9 y 20 de aquí, me levanto a las 8 y 20. O sea, es, levántate una hora antes para salir una hora antes para llegar. Y media hora es cerca. Casi todos lados es 45 minutos, una hora, pues ya hay lugares que más lejos que ya tienes que dar transporte y Uber y mil cosas.